¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy tenemos un jueves de tutorial y quería mostrarles este diseñito que lo siento muy navideño como para estas fiestas. Como saben por el título, este es un diseño navideño un poco glam, porque no tiene como tantas decoraciones de navidad y no está hecha con los tonos navideños clásicos. Entonces quiero compartir con ustedes este diseño que fue hecho con esmaltes de la marca Jellic Cosméticos. Unos comprados por mí, otros me los enviaron ellos. Así que bueno, vamos a comenzar con el tutorial. El primer tono que voy a estar aplicando se llama verde, simplemente así. Este es de sus tonos tradicionales y es un tono verde súper bonito y verdad que más adelante lo van a ver matificado y sé que les va a encantar muchísimo. Continuamos con el tono Angelina, que es un tono como hueso, bastante beige más o menos. Y este tono lo voy a estar aplicando en dos de mis uñas, solo que no sé por qué primero apliqué en una, luego cambié a este color que se llama Grace. Es un tono como un rosadito, un poco traslúcido. No mucho, la verdad me sorprendió el pigmento, pero este lo apliqué en la uña del dedo índice. Y como les digo, no sé por qué, yo pienso que cuando estaba grabando este video como que cambié de opinión y volví a aplicar Angelina en la uña que me faltaba. Bueno, y así es como se nos ve. Recuerden aplicar dos capitas. Luego me voy a ir con este My Sweet Peel Off, que es de otra marca de H la Cosedora, que ustedes también ya han visto en mi canal. Aquí arribita les dejo varios videos. Este es My Sweet Peel Off y lo usamos alrededor de la uña para no untarnos cuando vamos a hacer stamping o cuando vamos a aplicar algún glitter o alguna cosa de degradé. Esto lo aplicamos pues precisamente para evitar que el dedo se nos vaya a manchar también del esmalte o del producto que apliquemos. Me voy con este tono súper hermoso de la nueva colección Huevo y Cornies de Jellic y voy a estar utilizando este como... bueno, es como un pomito para maquillaje, pero en realidad lo uso para esto. Y es porque este es un súper tip si ustedes quieren aplicar algún tono que sea de glitter o de escarcha para que les quede súper bien pigmentado. Lo mejor es que utilicemos de una directamente un pomito de maquillaje, una espumita o algo de este tipo para que el color quede súper bien pigmentado y lo podamos como poner muy bien en todos esos espacios que de repente a veces como que no nos quedan bien. Cuando aplicamos solamente con la brocha del esmalte como que no queda bien pigmentado, entonces este es un súper buen tip. Continuamos y voy a estar utilizando, perdón, esta placa de Beauty Big Bang. La verdad no tengo ni la menor idea de cómo se llama, boté la cajita incluso a donde venía, así que no sé. Pero bueno, les quedo viendo el dato. Me voy también con el esmalte negro para stamping de la marca Jellic y con este diseño que, no sé, me parece que se ve muy elegante, es como un diseño de tela más o menos. Vamos a hacer la técnica de stamping que ustedes ya conocen, aplicamos esmalte, raspamos y vamos a levantar con nuestro estampador, el que ustedes tengan a la mano. Todo esto ya se los he traído en varios videos, sin embargo, les quedo debiendo como un video donde les haga paso a paso, que es lo que deben hacer. Pero bueno, más o menos así es la técnica y así es como nos quedó en la uña. La verdad parece precioso este efecto como tela y lo que les contaba del My Sweet Peel Off es que lo pueden retirar de esta manera y es como si nunca nada pasó aquí. Voy a retomar el tono verde que ya les había mostrado al principio y junto con un pincel decorativo voy a trazar una línea vertical en mi uña. Aquí es donde vamos a hacer también como el efecto tela de falda, normalmente que se los he mostrado aquí en este canal. Aquí arribita les dejo varios videos donde ya he hecho otras versiones de este efecto y simplemente vamos a hacer como una línea un poquito gruesa de manera vertical, así como ustedes están viendo en pantalla. Luego de eso voy a estar tomando el tono blanco decoración, este viene con su brocha decorativa, entonces eso me gusta mucho porque para hacer líneas siento que es mucho mejor con la brocha que ya trae el esmalte y voy a estar trazando una línea vertical justo al lado de la otra, tratando de que se alcance a ver todavía como el tono de base que está en la mitad de ambas líneas, algo más o menos así y la estoy remarcando para que se vea súper bien y voy a estar trazando una horizontal que pase por la mitad de las otras dos líneas anteriores que vengo de realizar. Otra encima de esta, digamos que aquí la verdad ustedes pueden dejar salir su imaginación, digamos que este efecto tela que les debe estar apareciendo en pantalla, se ve súper bonito en las uñas, no sé, siento que se ve muy elegante, muy profesional. Continuamos con el negro para decoración y este también voy a estar trazando líneas verticales y horizontales, realmente aquí como ustedes quieran, digamos que estas líneas van enriqueciendo mucho más ese efecto tela que queremos lograr, como tela de cuadritos y así, así que me gusta mucho este efecto, yo lo hago muy seguido y me parece que se ve súper lindo. Vamos a terminar esta parte con el tono Rosalie de la marca Jelly, que esta es como la presentación anterior de sus esmaltes, pero la nueva es la que han venido viendo y utilizando mi pincel para anhelar simplemente voy a estar trazando otra línea más de forma vertical, como les digo aquí depende mucho de ustedes, no tiene que ser exactamente igual como yo lo hago, sin embargo pues si quiero darles una idea más o menos de cómo lo pueden realizar con sus tonos favoritos, si a ustedes no les gusta el tono verde, lo sienten muy oscuro, pueden utilizar un tono rosadito, pueden usar incluso un tono rojo, también se vería súper bello si lo quieren un poco más navideño, así que bueno, aquí hay muchísimas ideas para ustedes y así es como se nos ve, me encantó. Voy a seguir con el brillo de Cosméticos Jelly, este es un brillo normal, tradicional, no es gel frío ni mucho menos, simplemente es un brillo y voy a estar aplicándolo en algunas de mis sueños porque quería dejar matificadas otras, no sé, últimamente estoy como en esa combinación de mate y brillante, no sé si a ustedes también les gusta pero me parece que se ve genial y este tono de huevito de Cormis, la verdad súper chévere es como holográfico. Continuamos con el matificador, como les digo, yo enamorada de lo mate y lo pasé sobre mi diseño de stamping con muchísimo cuidado la aplicación, que esté bien cargada la brochita y que aparte de eso, pues ustedes como que no pisen demasiado el diseño con la brocha. Y bueno, por aquí les estoy mostrando en mi uña del dedo pulgar cómo quedaría matificado el tono verde, ya más adelante cuando sé que se los voy a mostrar. Y pues bueno, mis chicas, por aquí tenemos el resultado final del diseño, no sé ustedes pero yo estoy muy enamorada del diseño, me encantó como cada uno de los detalles que le di, siento que se ve súper elegante, muy glamuroso para estas épocas de fiesta, digamos que si ustedes no quieren que sea para navidad o no les gustan mucho los diseños navideños, siento que esta es una súper buena opción si igual quieren llevar sus uñas pintadas y súper elegantes, entonces estoy muy enamorada, no me lo quería quitar. Bueno y por aquí les estoy mostrando cómo pueden adquirir los productos de la marca Yelik o Yelik, como ustedes la quieran decir, realmente no sé cómo se pronuncia, y es que pueden visitar la página web que ellos tienen, a mí me encantó esto nuevo que ellos nos trajeron hace poquito, porque ustedes pueden mirar como los tonos que quieren comprar, cómo se ven en realidad, no sé, y además las páginas, a mí me encanta comprar por páginas web, entonces me pareció súper chévere que tuvieran este espacio, están todos los esmaltes, sean para stamping, tradicionales, realmente aquí ustedes pueden mirar los tonos que estoy utilizando el día de hoy, los productos de Yelik son bastante económicos para la calidad que manejan y la cantidad de producto que viene en la botellita, así que me parece súper bien, todos los precios que están apareciendo en este momento son obviamente en peso colombiano, para que en otros países como que no se vayan a asustar, tranquilos, es en peso colombiano, por el momento Yelik no hace envíos internacionales, pero en toda Colombia sí llegan, entonces la verdad es súper chévere, está esta parte de los accesorios, donde también pues hay cositas para nail art, aparte de los esmaltes como pinceles, tenemos por aquí foil, tenemos también empaques para guardar sus distintas gemitas y como pedrería para uñas, limas, o sea realmente hay muchísimas cosas que pueden adquirir acá, incluso hay placas para stamping, si ustedes quisieran verlo pues sería súper chévere, las invito a que descubran esta página, porque tiene muchos productos y estoy segura que les va a gustar mucho, miren que en medio de que ellos me hayan mandado algunos productos, no quiere decir que yo los estoy recomendando solo por eso, es porque realmente los he probado y sé que la calidad es muy buena y llevo mucho tiempo usándolos y me parecen excelentes, además son 14 free, lo cual me parece muy genial en una marca de esmaltes y sobre todo que sigamos innovando en Colombia. Así que bueno mis chicas, no siendo más por el día de hoy, yo las invito a que se suscriban a este canal, yo las veo en un próximo video, eso espero en nuestro domingo flash, así que chao chao. Chau.